Mire, me quedé rezagado del San Valentín, que ya pasó hace un tiempo, fue en febrero. En febrero, claro. Y la verdad que de muy... Pero todos los días, el San Valentín, si uno es un buen enamorado. Bueno, pero ¿cómo es ser un buen enamorado? Porque yo... Hay que ser sumiso, que noflexo, edulcorado, un pollerudo en un enamorado. No, bueno, no sé si es eso, señor. Pero quedo mal con mi novia porque los novios de sus amigas son más obsequiosos. Siempre son mejores los novios de las amigas, ¿por qué? Son mucho mejores, señor, y las atenciones que tiene. Sí, son más lindos. Claro, bueno, y el regalo de aquí, atención de allá. Claro, vos no te comportás como el novio de fulana. Claro, no sabés el novio de fulana. Le regaló un sobre, tenía dos pasajes al Caribe. Sí, claro. Y siempre me preguntan cómo le va y así. Bueno, bueno, bueno. Porque vos nunca me preguntás cómo estoy, no te interesa cuáles son mis vocaciones. Bueno, sí, no sé, las vocaciones ya las conocerá en el transcurrido de la relación. Bueno, qué mal novio, qué mal, ya dando explicación. Bueno, el novio de fulana le ayuda en su vocación. Para mí el novio se tiene que lucir en el aniversario, sobre todo en el primer aniversario de la apariencia. Sí, sí, ahí... ¿Quién llega a un primer aniversario? De lo que sí, usted lo puede poner donde quiera el aniversario. Claro. De una semana, de un mes, de un año... Bueno, acá tenemos justamente nuestro equipo de psicología. Sí, sí, sí. Psicología aplicada, es esto. Muy bien, claro, sí, aplicada de ejemplos concretos, claro. Y las diez mejores ideas románticas para los aniversarios. ¿Qué hacer cuando llega un aniversario? Muy bueno. Bueno, yo tengo una objeción inicial, que es que no es lo mismo, como dice el señor, el primer aniversario, que sea el único que se festeja. Sí, bueno, es el que se festeja más fuerte. Sí. Después ya... Que el vigésimo, por ejemplo, donde uno ya está harto, se lo diga, su pareja también. Sí, vigésimo por lo menos es un número redondo. Pero peor, el cuarto aniversario. El cuarto aniversario generalmente pasa en advertido. Bien, vamos directamente a leer este... Muy bien. Dice, aunque hay quienes le dan poca importancia a los aniversarios, uno es miserable, les le garanto. Bueno, señor, no se adelanto. ¿Cómo le va a dar poca importancia a los aniversarios? Es que a mí todos los inventos norteamericanos, conmigo no la van. Bueno, sí, pero... Como es el aniversario, el cumpleaños, Halloween, San Valentín, toda esa rufla de festejos yanquis, cuentan con mi total antipatía. ¿Y cuándo hace regalos, entonces? ¿Cuándo hace regalos? El Día del Santo. Bueno, pero eso es... El Día de la Bandera, señor. No, el 25 de mayo nos llamamos para felicitarnos y para tomar chocolate. Pero no es el Día de la Bandera, el 25 de mayo. No, casualmente no. Claro. Pero también podría ser una fecha patria para regalar cosas. Bien, en todo caso, hay también personas que se esfuerzan por hacer rever a su pareja lo importante que es en su vida. Sí, claro. Y así, ¿no? Bien, si eres romántico, disculpa que te tutee, y algo cursi también... ¿Eso dice el informe? Sí, eso dice el informe. Yo agrego un poco pollerudo. Sí. Aquí te presentamos las 10 mejores ideas románticas para aniversarios. A ver, a ver, a ver. La primera. Voy tomando nota con papel, ¿eh? Lápiz y papel, por favor. Lápiz y papel, voy tomando nota. Sí, sí. Número uno. Picnic nocturno. Uy, cómo me gustaba esa canción. Picnic nocturno. ¿Usted está seguro que se llama Picnic nocturno? Nocturno. Nocturno. No, creí que era... Bueno. Sí. Es raro. Picnic nocturno, entonces. Sí. Si no se puede en el jardín, quizá porque usted no tiene jardín. Claro. Sí, o vive en un departamento. Y dice, ¿qué tal un lugar en el parque o en la cima de una colina? Bueno. Pues no tenemos colina tampoco. No tenemos colina. Ni en La Pampa. ¿Dónde hay una colina? Y en Sierra de la Ventana. Sí, bueno, no. Ah, bueno. Es una colina donde se puedan tener una hermosa vista del paisaje urbano. No hay ninguna. No hay ningún lugar. No hay ninguna. Así que lamentablemente es una posibilidad que se esfuma. No, pero ¿sabe qué puede hacer? Debe cerrar Harlem nocturno. Claro. Puede ir a la costa negra donde están los pescadores. La reserva ecológica, claro. Y ahí hace el picnic a la luz de la luna. La oscuridad también, de cuidado. A la luz de la luna pueden venir depredadores. Sí. Bueno. Tanto humanos como animales. Aparte uno está sacando ahí comida y... Claro. Hay plumas ahí, me dije. Claro. No, no hay plumas. De repente saca un salamín, ¿sabes? A un kilómetro lo patea. Un salamín no es muy romántico para uno. No es muy romántico, pero sirve para abonar nuestro argumento de la peligrosidad de los depredadores. Sí, bueno. Un salamín, cuidado, es un llamado. Y una provocación también. Bueno, no sé si tanto. Tigre, ponele. No hay tigres ahí, igual. Pero vos le mostrás un salamín al tigre. Sí. El tigre se siente intimidado. Y se come. Bueno, no sé si lo come. Quizás sí. Primero te come a vos y después de postre el salamín. Cena con velas en la casa. Eso es mejor. Sí, sí. No hace falta decir que las velas son peligrosas. Sí, bueno, pero no tiene que haber cortinado cerca, ni la casa tiene que ser de madera tipo cabaña. Bueno, no. Y menos de paja. Bueno. No, si esto hay madera y el techo de paja. No, porque por ahí es un bungalow. Y tiene cortinas de gual. Y hay un poco de viento. Esto es casi seguro que ese aniversario es el último. Recrear un momento. Esto es una buena idea, ¿eh? Una idea perfecta es, dice aquí, recrear algún momento de su relación. Hacer como una reconstrucción histórica. Bueno, está muy bien. Por ejemplo, el día que se conocieron. Ahí está. Ir al lugar donde se conocieron. En el subte fue. En el subte fue. Bueno, vamos al subte. ¿En qué estación? Carlos Pellegrini. Uy, pero justo es muy transitada, Pellegrini. Bueno, ¿y qué? No podemos cambiar ahora. No, bueno. Fue ahí. Sí. Y si fue ahí, fue ahí. Está bien, pero es la combinación de las líneas de las otras líneas. Sí, sí. Bueno, qué problema hay. Bueno. Si no, visitar la antigua casa donde vivían. Y si no vivíamos. Ni siquiera ahora vivimos juntos. Y mire si van a la antigua casa y... La demolieron. Sí, o hay un tipo ahí parado en la puerta que es el dueño. Y lo llevan en cana por... ¡Qué miradores! Escapada romántica. La palabra escapada es por lo menos compusa, ¿no? Sí, sí. Es un... Suena más a amantes que a novios, me parece, escapada. También es una excelente idea sorprender a tu pareja con una escapada en un fin de semana para que los dos, alejados del trabajo y lo cotidiano, etc. Claro. Sí, se recomienda un viaje corto para la escapada. Sí, por supuesto. Va a Mar de Ajó. Claro. Sí. En fin de semana para celebrar esos días. Sobre todo por ahí en esta época del año que no hay nadie y se da una situación romántica. Mar de Ajó es muy romántico. Pueden ir al muelle de los pescadores, comer almejas. Sí. O a la rotonda de la ruta. Bueno, no, bueno. Entonces llega a la rotonda. Pueden recopilar todas esas fotos de diferentes momentos a su lado. Sí. Hago una pregunta técnica porque yo soy bastante milenial. ¿El álbum tiene que ser normal o puede ser un álbum digital? Creo que se pide aquí un álbum de papel. No, porque por ahí se puede mandar por WhatsApp. Sí, porque puede hacer un álbum. Y es que ahora todas las fotos son así. Sí, por eso. Impulsos eléctricos. Pero puede hacer una presentación, como dice acá el muchacho. Sí, se le pone música de piano. Claro, de música y va pasando una imagen funde a la siguiente. Claro, como antiguamente se hacía con esos aparatos que tenían un, este, ¿cómo se llamaban? Sí. Un diapositivo. Una máquina de pasaje positiva. Ah, sí. El disco, dice usted. Era espantoso. Crac, crack. Nunca, en las agencias de publicidad se hacían muchas presentaciones con la máquina de los diapositivos que siempre venían en un orden equivocado, dados vueltas. Sí, retrocedía a veces. Sí, igual. Esa ya la vimos. Situación espantosa. También se puede pasear por lugares significativos. Sí. Este lugar, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es este un lugar significativo? Bueno, a esta altura, digamos, de la calle Curapalí, bueno, no sé. No, no tiene mucho sentido. Bueno, el edificio, la historia del edificio de Aguas Argentinas es excepcional. Sí. La arquitectura y que vino en un barco. Es verdad que vino y lo armaron después. Vino todo desarmado. Esa es obra sanitaria. Obra sanitaria, sí. Vino desarmado y es una historia para ir. Lo armaron aquí, sí, sí. Sí, pero para ir con la pareja en el aniversario a ver el edificio. Sin embargo, acá lo que dice es salir a pasear los dos tomados de la mano y recorrer lugares que les traigan a los dos buenos recuerdos. Muy bien. Si no es necesario que tenga un significado arquitectónico, histórico, etc. No, solo que te traigan buenos recuerdos. Por ahí sí se conocieron en el secundario, pasan por la puerta del colegio. Claro. El primer beso, la ligustrina del primer beso. Sí. Claro, sí, sí. El dios que contra la ligustrina... Sí. Incluso lo van a reproducir de nuevo el primer beso. Sí, de nuevo. Claro. Pero eso ya no era antes. Es parecido. Revivir un momento. Es parecido. Bueno, si empezamos a dar dos veces el mismo consejo... Es revivir un lugar. Estamos más, ¿eh? Un regalo sorpresa, entonces. Presentarse en su oficina. Parece que la tipa labura en una oficina. Uy, eso es peligrosísimo, ¿eh? Con un regalo sorpresa... Eso, caerle... ...en frente de todos sus compañeros de trabajo. Es una linda forma de demostrar el amor a la pareja. Sí, cuidado. Y también un peligro. Y sí, por ahí... Y encontrar que su pareja está justamente... Está sentada en la falda del jefe. En la falda del jefe. Ah, está sentada en la carta. Y usted le trae un regalo sorpresa. Sí. Sorpresa, sorpresa, dice usted. Uy, mi marido. Uy, dice. Y lo peor si es un regalo indisimulable. Un peluche gigante. Claro, gigante. Que usted no puede decir... ¿Qué va a decir? Y la tipa en la rodilla de Gandolfo. Bueno. Mismo los compañeros van a decir... Mira el novio. Qué necesidad. Mira el... Mabel, no sabíamos que tenías novio. No, no dijiste nada. No, no dijiste nada. Y el novio hace 10 años, el pibe. Dormitorio romántico. Claro, bueno. Adornar el dormitorio con temática romántica. Sí, sí. Estamos hablando de Gustavo Adolfo Obeque. No, bueno. No, no. Por ejemplo, el día de San Valentín, en la Casa Rosada, pusieron un telón con Romeo y Julieta. Claro, por ejemplo, sí. Ahí está. Pero usted puede hacer... Justamente no es romántico. No, no es romántico. Pues lo pusieron. Y una idea, además, un poco suicida de... Pero bueno, más allá de lo que hayan hecho, que no ha sido lo peor, usted puede hacer algún motivo... Se usa mucho las cosas con forma de corazón. Sí. Ah. Para decorar el cuarto. Por ejemplo, el almohadón. Una almohada con forma de corazón. Sí, señor. Sí, señor. Incluso de color rosado también, puede ser. Y sabe lo que hay ahora, que... Bueno, la tecnología permite tantas cosas, ¿no? Sí. Usted puede imprimir su cara... Sí. Y la de ella en las sábanas. Ah, ¿qué? ¿Cómo es? Te ponen trinta en la cara... No, no, no. Y te aprietan contra las sábanas. Es el sistema de impresión más común. No, no, señor. Es el... Les degusten, ¿verdad? No, mediante un ploteo. Un ploteo de fotos. Usted se dice la foto que más los favorezca. Incluso puede ser de cuerpo entero, ¿eh? Todo es cuerpo entero. Tamaño real, pues. Tamaño real. Sí, un santo sudario, sí. Pero entero y canchero. Claro. Era una pose... Podría ser erótica. Lo dejo a su consideración. Bueno. Qué notable, ¿eh? Y una cama en forma de corazón no tiene buenas tardes. Y ahí se la puedo... Quería reformar mi dormitorio y convertirlo en un antro romántico. Bueno, se la puedo mandar a hacer. Sí, incluso el colchón es lo más fácil, porque se recorta. Bien, sí, si quiere... Claro, sí, pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Cómo dormimos? Claro. Porque la parte de arriba entran las dos cabezas. Claro, pero después tiene que atravesarse y juntarse en un punto, prácticamente. Claro. Bueno, pero hace en posición fetal enfrentada ambos. Y va a ver que dibuja un corazón. Sí, pero también qué complicado que es hacer la cama en forma de corazón. Claro, porque la sábana, todo tiene que tener... Claro, claro. Hay que comprar todo nuevo. Sí, sí. Y las almohadas son dos separadas por... O sea, para el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y en la hendidura que se para diástole de sístole. Sí. Ahí mismo. Ahí que puede poner el velador. La lámpara, claro. La mesa de luz, una mesa de luz. Sí, claro. Sí. Es perfecto. Le dio, le va a quedar hermoso. Es perfecto, sí, sí. Una cosa que le sugiero ahora, que a partir de la tecnología LED... ¿Usted quién es? Yo tengo una casa de decoración. Ah, bueno. Una de las más prestigiosas de Buenos Aires. Ah, bueno, perdón, lo hubiera dicho, porque la verdad que no sé. Casa Lamberto. ¿Lamberto? Sí. Ah, de los hermanos Lamberto. Sí, sí, sí. Estuvimos en Recoleta, en tantos lugares, hoy por hoy en otro lado. Sí, sí. Miren. Y estamos vendiendo tecnología LED, con lo cual, con un control remoto, desde el mismo celular, usted cambia la configuración de las luces, le puede poner luces de colores, todo desde el celular. Ah, es que es una maravilla eso. Sí, sí. Cambia de color, vuelve todo rojo. Usted está metido en la cama y de repente pone todas luces verdes. Rojo sería mejor. Sí, porque el verde no es muy... El verde... El verde parece muy ecológico. Pone rojo el color que usted quiere. Claro, claro. Naranjado, que parece un incendio. Y no puede poner, digamos, que se prendan y se apaguen. Sí, sí. Y puede... Eso me gusta mucho a mí, para lo erótico. Sí. Incluso con sensores de movimiento que también vendemos, pueden las luces ir al ritmo de los movimientos de los cuerpos. Claro, pero también puede mover la cama. Sí. También. Podemos ponerle al corazón ese. Sí, acabamos de... Sí, un latido. Un latido. Que se mueva con un latido. Un diastolesito, un diastolesito. Oye, bueno, pero ese... Después no va a poder dormir ahí. Bueno, dormir no es para él, para dormir. No, no. Termina caído, abajo de la cama. Esta es una gran idea para una noche de pasión. Sí. Más que nada. Después, sesión de fotos juntos. Eso está bien. Va a lo de un fotógrafo y hace un book. Sí, sí. Incluso hay lugares como los lugares de veraneo, si es que de casualidad están. Hay casas con disfraces. De repente, herraduras se pueden poner... ¿Herraduras? ¿Herraduras? En los pies. ¿Dónde se lo va a poner? ¿Cómo herraduras? Como en la antigua, como en la Edad Media, señor, cuando peleaban los caballeros. Sí. ¿Herraduras? ¿Herraduras? Trajes de época. Trajes de época. Pero no son... Armaduras. Armaduras. Ah, bueno. Las herraduras. Aquí, a usted... Se las clavan en el pie. Al armadillo, como le dicen. No, bueno, bueno. Armaduras, ropa de herraduras. Caraduras, lo mismo. Sí, se puede vestir. Bueno, acá se trata de contratar a un fotógrafo, que puede ser cualquiera, para una sesión de fotos juntos, con temáticas... Bueno, fotos atrevidas. Bueno, también, pero ya viene del cuarto. Usted, como fotógrafo, tiene así disfraces... Sí, por supuesto. Disfraces, por ejemplo, audaces. Cleopatra. Habíamos pensado Odalisca. Sí, puede ser. Cleopatra. Yo me puedo disfrazar de Cleopatra. No, pero es más para su novia. Ah, para mi novia, claro. Y me parece que va a quedar mejor su novia de Cleopatra. Sí, tiene razón, tiene razón. Sí. Usted puede hacer Ramsés, por ejemplo. O mejor, Marco Antonio, Julio César. Bueno, o también... Uno de los dos que andaban con la mina. Sí, bueno. ¿Y qué otras tiene así? Pero tiene que ser medio desnudo, los dos. Bueno, eso... ¿De sirena tiene? Ah, ya. Sí, de sirena. ¿Y usted qué hace? ¿Ella es sirena? Sirena yo hago de tritón. Sí, claro. Sí. Ahora, no sé si es muy atractivo. No, porque toda la parte de pescado, prácticamente no tiene... Tiene intervención. Es un desperdicio, señor. Ese disfraz. Sí, hay que desperdiciar como 60 kilos de pescado. Claro. Bien. Y después, eso se lo puede poner en el álbum que ya compramos. Claro, perfecto. Sí, se hace toda una presentación con eso, por supuesto. Hay otra cosa muy romántica que a mí se me ocurre, que es la contratación de músicos. Para que vengan a tocar. Usted quiere llevar agua a su molina, señor. Una serenata. O un mariachi. Vienen unos mariachis. Claro. Y tocan música romántica. De afuera, desde la vereda. O alrededor de la mesa, mientras van cenando. No, para mí tiene que ser afuera. Bueno, o desde la ventana. Sorpresivo. Y ahí cantan. Y ahí se muere el amor, ella. Sí, muere el amor. Y lo que sí, el problema, yo vivo en la avenida Santa Fe. Ah, bueno, bueno. Entonces, la última vez que quise así darle una serenata a mi amada, casi se lo lleva al mariachi que traje, en un conjunto de mexicanos ahí. Que estaban en la calle, abajo. Sí, sí, se lo llevó por delante el 39. No, bueno, no, señor. Hay mucho tránsito y además no se escucha, tampoco. No se escucha, no. Mucho ruido, también. Imagínese una guitarra, ¿no? También otra cosa que se me ocurre, en este orden de cosas, es contratar un cocinero, de primer nivel. Ah, mire, eso es. Que prepara un banquete para la pareja. Claro. Ella, si vuelve de la oficina, hay que aprovechar cuando trabaja en la oficina, que vuelve y usted llega antes con el cocinero en cuestión, tiene que ser un cocinero famoso, como ese. Francis Malman, por ejemplo. Claro, uno de esos. Es bueno, sí. Es que trabaja todo con fuegos y con leña. Igual, ahora lo lleva ahí a la cocina y se haga un manjar para esta mujer. Y cuelga incluso del techo... Pollos. Pollos y pedazos de carne. ¿Cómo cocina Francis Malman? Por eso. Cuega con pollo al piolín, se llama. ¿Al piolín? Al piolín. Que lo ata al pollo. Le prende fuego todo. Al pollo vivo le prende fuego. No, le prende fuego a un lugar, un fuego grande. Y maneja... Yo no tengo nada para prenderle fuego. No, bueno, pero ahí lo puede hacer en las hornallas de la cocina. No, bueno. Colgando los pollos arriba de la cocina. Y cuelga un pollo entero con un piolín y que se haga solo. Sí. Con el mismo calorcito se va haciendo. Y para eso nos lo damos. Sí, la verdad. Yo quiero uno que trabaje. No hay uno de esos que son rápidos de mano. Por ahí un japonés. Un maestro. No, no. Un japonés. Un japonés. Un japonés. Un japonés. Un japonés. Un japonés. Y que las tiran para arriba de la embaraja. Sí, eso. Eso. Eso es muy vistoso, ¿eh? Comida china, de repente. Sí. Todo lo que es la comida étnica, de donde sea, le va a gustar. Sí, sí. Va a servir para la nación. O puede ser mismo un tenedor libre. Eso. Que tenga... Pero en su casa. Que se pueda comer todo lo que quiera. Claro, que pone todo el café. Usted se va a dormir, le dice, ahí está. No. En serio, comete todo lo que quiera. Fiambre, salada rusa, todo. Bueno, en esa línea puede ser una mesa dulce. Sí. Y nada más. Pero, dígolo, ¿no? Un aniversario no es una cosa más relacionada con el amor que no con la ingesta de todo. Y sí, pero usted trajo la propuesta de... No, usted trajo la propuesta de cocina. Bueno, bueno, era una idea para completar... Es una idea pésima. Para completar una noche romántica donde hay velas, donde hay un cocinero... Que ahí está todo pesado, comió un mondongo que no da más, se tiene que ir a comer. Bueno, hay toda una góndola de cosas para servirse... Tengo una idea peor que esa, que es traer a la familia. Un festejo... En vez de hacer un festejo íntimo... Un festejo con toda la familia. Y bueno, sí, o sea, tres... Para que vean a dónde conduce el amor. Sí. Conduce al nacimiento de una familia, no yo. Bueno, pero quizás... Para que vean un momento determinado... ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! Se imagina todos los cuñados borrachos. O hace traer a la familia de ella de una provincia, que no viven en la ciudad. Y los hospeda. Claro, tíos que ella no ve hace mucho. Sí, sí. Y se los muestra, y así. Sí, no sé si se va a poner contenta. No, no. Esa situación, ¿no? Sí.